Son las seis y media de la mañana y me tocó darle y comer a María Paula ahorita, entonces aproveché para bajar a hacerle el almuerzo a Paola. No crean que soy tan buena esposa, la verdad, casi nunca se lo hago. Más bien nunca se lo hago, tenía muchísimo tiempo sin hacérselo, pero le tocó a Eduardo anoche y tuvieron pésima noche, casi no durmió, entonces le dije, mejor duérmete más tiempo y yo te hago lonche. Así que así comienza el día de hoy a las seis y media de la mañana, a ver si me dan chance de dormir otro ratito y si no, bueno, María Paula durmió de nueve de la noche a seis de la mañana, así que no me quejo. Le hice un sándwich de huevito con champiñón, pero creo que quemé un poquito el pan. Vamos a ponerlo así adentro para que no se dé cuenta. Oigan, nadie dijo que era perfecta. Me dejaron dormir otra hora, ¿escuchan? Así que vamos a verlos. ¡Eh, gordito! ¡Gordito! ¡Buenos días! ¿Qué pasó? Acá la chiquita ya se despertó también. ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, chiquita! La diferencia de ella sonriente. Eso sí es, pierde. ¡Iguardo! Bueno, pues ya que se levantaron, tengo que cambiarle el pañalero a los dos y ponerle pañalero de manga corta porque ya se... Como ya apagamos el aire, hace calor, así que a cambiarlo a los dos. Ya está, la primera. Diles, hola, buenos días. Soy un corajudo, ahora me toca a mí. ¡Ay, ya te suelo! Baby número dos, listo. Es hora de los medicamentos. Oigan, esa tetita es lo mejor del universo para que se lo tomen. Porque con jeringa nos aventaban todo. Es una tetita chiquitita, miren. Hola, mamá. Hola. ¿No hay cara de dinosaurio? ¡Ay, claro que no! ¡Ay, Dios mío! ¿Un becho ahí en allí? Ya se va mamá al trabajo. Díganle, buen día, mamá. Mira, voy a comer. Te amo. Te amo, peracho bello. Ya se fue a mi esposa a trabajar, así que ahora solo somos nosotros tres. Se van a portar bien. No se creen, mi mamá vive con nosotros, pero todavía no se ha levantado. Ella me ayuda todas las mañanas muchísimo. Y hoy va a venir mi suegra también a las 10 porque tengo cita con el ginecólogo. Entonces los van a cuidar entre las dos porque una sola con los dos no. Es imposible. Pero se van a portar bien con sus huelis, ¿verdad que sí? Ya vino la huelis al rescate, ya me pude bañar. Y tengo compañía para maquillarme. Hola, mi amor. Y la huelis nos está regañando porque no tenemos la cuna. Las camas, las cunas. Pero bueno, me voy a maquillar y almorzar. Y luego ya a mi cita. Les, hola. Hola. Ya le di chance a mi mamá de maquillarse. ¿Verdad? Un ratito nada más. Porque me pongo loquito como un chuki. ¿Quién es? Hola, Eduardo. Hola. Ya les toca comer, así que estoy preparando la pateta. Y... ¿Verdad? Ya bien limpio, precioso ¿Sí? ¿Eh? ¿Opetón? ¿Vamos a que mamá almuerce? ¿Te parece? Ay, se está viendo el muchacho Oigan, voy llegando a mi cita con el ginecólogo Ya ni les enseñé mi almuerzo ni nada Porque ya andaba súper apurada Es a las 10 y son las 9.55 Pero nada más para platicarles rapidito Vengo porque la semana pasada Malamente empecé a hacer ejercicio Sin preguntarle a mi doctor si podía Y pues me lastimé Me duele mucho a la altura de la cesárea Cuando cargo a los bebés o en ciertos movimientos Entonces vengo a que me cheque A que me diga si puedo hacer ejercicio Y a ver cómo está todo Pues ya fue al ginecólogo Y todo está bien, gracias a Dios No hay ningún problema Puedo seguir haciendo ejercicio Y mi vida normal Qué triste que llevo tanto tiempo sin hacer ejercicio Que lo único que tengo es dolor abdominal Ya ni siquiera recuerdo cómo duele Entonces Eso es todo Pero todo está bien Estoy aquí con los monitos Estamos haciendo tummy time En el cuarto de la abueli Hola Eduardo Hola mi amor Ay, qué mojo niño Niño Vamos a ver a tu hermanita Que luego luego se enoja Si nos comitan María Paula Hey María Paula María Paula ¿Quieres tu chupón? ¿Por qué haces viscos, loquís? Estoy intentando dormir, Eduardo Pero él siempre para dormir Se pone súper necio Ya, mi amor Oigan, yo intentando dormirlo Ella tenía hambre Por eso estaba tan inquieto Pero es que no había visto la hora Así que le voy a dar pecho Y después su teta María Paula ya está comiendo también Pero mi mamá le está dando la teta Cuando se ponen así al mismo tiempo En la mañana Le doy a uno Y en la próxima le doy a otro La próxima toma Porque mi esposa es la que sabe ayudar Me a acomodarme los dos Y como ella está trabajando Entonces prefiero no No estresar a mi mamá Pañal número tres De este muchachito Muchachito zurrón Di hola Pláticales algo María Paula estaba dormida Pero con los gritos de su hermano Se despertó ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad? Te despertó tu hermano, mi amor Y esos ojos Es modorros ¿Eh? ¿Y tú, muchachito? ¿Te parece correcto Haber despertado a tu hermana? ¿Te parece correcto? Acabo de cambiarle el pañal a Eduardo Y... Ya tengo que cambiar el pañal A esta señorita ¡Ay, se vomitó! No, María Paula ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Bueno A cambiar a otro bebé ahora Y ahora tengo a la chiquita A ver si se duerme ¿Te vas a dormir, mi amor? Para que mamá tenga un ratito Libre Y Eduardo está en el columpio A ver cuánto dura Y porque se desespera ¿Verdad que sí, gordito? Pero bueno Así va nuestro día Todo es bebé Bebés y bebés ¿Qué cuentas? ¡Ay, Dios mío! Y este niño Que no se quiere dormir Nada más está llorando Y acá una platicadora ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Por fin se durmió Por fin Está bárbaro Y yo tengo ropa que lavar Entonces no sé Si aprovechar el tiempo Para lavar O para dormirme A María Paula Se la llevó su hueli Así que No sé qué hacer Eduardo y yo Nos volvemos Una siesta De dos horas y media Ya le toca comer María Paula Ya está comiendo Con mi mamá O sea, no crean Que no cargo A María Paula Nada más, Eduardo Mi mamá y yo Nos cambiamos de bebé Cada día O sea, ayer Estoy con Eduardo Toda la mañana Digo, ayer con María Paula Toda la mañana Ella con Eduardo Y yo con Eduardo Y ella con María Paula Y así Así nos ven A las dos suficiente tiempo Pero Hola, mi mamá Está todo modorro Miren, miren Hola, gordito ¿Ya tienes hambre? ¿Vamos a comer? ¿Ok? Voy a ser sudor Oigan Yo también tengo cara de modorro No me había visto Una disculpa Lo bueno Que se despertó Tranquilo Normalmente Tiene hambre Y está Atacadísimo Ahorita como que está Modorrona Sabe muy bien Qué onda Entonces Eso es lo bueno Pero ahorita Nosotros batallamos Muchísimo Para encontrar Que leche les calla bien Este Los primeros meses Fueron muy muy difíciles Porque lloraban Un chorro alcohólico Y No probamos de todo Les dijeron que tenían Alergia a la proteína De 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 la leche Por lo que yo no podía Comer nada De lácteos Nada 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 Porque les doy pecho Este Y ya por fin Lo que les cayó bien Fue Novamir Rice Con este están Súper bien Y Bien loco Porque Nos dijeron Eso Lo de la Lo de la alergia A la proteína De la leche Pero no le hicieron estudios Y nosotros Así que ¿Por qué? Total que mi consultora de lactancia Me dijo Intenta ya comer O sea ya tienen cuatro meses A veces lo que Lo que tienen Es una intolerancia A la lactosa transitoria O sea que se quita Después de un tiempo Entonces intenta A ver Ah porque me dio una crisis Iba a dejar de dar pecho Y entonces comí un chorro de lácteos El fin de semana Y luego me arrepentí De haber dejado de dar pecho Entonces que di a mi A mi consultora de lactancia ¿No? De que cuánto tiene que pasar Para que los lácteos Salgan de mi cuerpo Y poderles volver a dar Me dijo no Pues intenta darles Y si ya no lloran Pues es que ya se les pasó La intolerancia Entonces No lloraron Y están Excelente ¿Verdad que sí mi amor? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Ya Ahora sale las 3 y media El trabajo Son las 3.25 Y llega luego Porque su trabajo Está súper cerquita De la casa Lo bueno Cuando llega Luego bajamos a comer Bueno Ella tiene que llegar Por la situación Y como trabaja En un hospital Tiene que llegar Cambiarse la ropa Lavarse las manos Lavarse la cara Cambiarse los zapatos Todo un ritual Ya que llega Bajamos directito A comer Eso Ay mi amor Eruptado Y vomitado ¿Quién llegó mi amor? Hola mamá Te extrañé Hola Oye aquella loca ¿Y esos ojotes? Que pelas ¿Por qué pelan Esos ojotes? Vamos por tu hermanita Mi mamá Nos entregó un premio Una niña Popeada ¿Verdad que sí? Que cambiamos Sí mi amor Te hiciste popis Vamos a cambiarte María Paula No me sueltas Ah ya me sueltaste Oigan Hizo del baño Como si fuera un adulto Huélelo Huélelo Para que veas Con lo que tenemos Que vivir nosotros Uy chila Miren Miren Estas son las sillitas Que les digo Son fabulosas Ahí las ponemos siempre Para comer Hola Este es su juguete favorito Pueden estar Yori y Yori Con esto Se tranquilizan ¿Verdad Que sí? Sí Ahí María Paula Tocando a Eduardo Siempre Siempre tiene que serlo tocando Mira Ay hermosa Ahora voy a intentar Hacer ejercicio Paola iba a ser conmigo Pero los niños Están un poquito inquietos Entonces Ella los va a cuidar Mientras llevo ejercicio Pero les voy a mostrar Como ejercicio Porque doy pena Tengo un año Sin hacer Pero Regreso después A ver cómo termino Desenme suerte Ya terminé ¿Ya? Casi me muero Paola cree que Le estoy hablando a ella ¿Ya? Y este niño Va en el pañal Como número 80 Ya ni siquiera Los pude contar Ni grabarlos todos ¿Verdad que sí? Muchichito Y María Paula Con mucha suerte Se quedó Bien dormida Ay disculpen el mugrero Es que en un segundo Se hace en esta casa Pero está bien dormidita Para darles de comer Y después Vamos a ir a caminar Que me estoy muriendo Pero sí Para que ellos Se Se ¿Qué? Despaviren Para que ellos Se despaviren un poquito Entonces Nos vemos Hasta el ratito Y María Paula No me pela Niños Niños bañados Y empillamados Y mamá bañada Y niños Haciendo el berrinche De su vida Porque Ya tienen sueño Yo creo que se ponen bien noches Pero bueno Ya andan en pijamita Y listos A nuestros Les pasa algo Que nosotros llamamos La hora loca Cuando ya tienen sueño Quieren dormir Se ponen así Atacados Sin razón alguna Solo tienen sueño No les duele nada Y les pasa a los dos Es la hora loca Y después Se duermen Y ya Pero Eso es Todas Las noches Los dos llorando Como por media hora 40 minutos Para dormirse Bienvenidos A la locura De la hora loca Puro sueño Princesa Ya es la Última comida Del día Para que se duerman A ver Como nos va Ojalá no tarden Mucho en dormirse Porque como les digo Les da la hora loca Entonces Esperamos Haberlos cansado Con la caminada Como si ellos Caminaran Pero bueno Se relajan Y a veces Se duermen Bien rápido Ahí está Paola Dándole la teta María Paola ¿Cansabas una? Sí ¿Cansabas nosotras De todo el día? Bueno Ya se quedaron Por fin dormidos Los bebés Ya nada más Vamos a cenar Y ya nos vamos A ir a dormir Ya aquí Nos despedimos Porque estamos Súper cansadas Pero espero Que les haya gustado El video Que se hayan dado Una idea De lo que es Nuestro día a día Con los bebés Y Suscríbanse Por favor Al canal Como quiera Aquí abajo Les dejo Nuestro Instagram De familia Y nos vemos La próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!